El hombre se hizo siempre de todo material De vías señoriales o barrio marginal Toda época fue pieza de un rompecabezas Para subir la cuesta del gran reino animal Con una mano negra y otra blanca mortal Mortales ingredientes armaron al mayor Luz de terratenientes y de revolución Destreza de la esgrima Sucesos como un preso Amalia abandonada por la bala La vergüenza, el amor O un fusilamiento, un viejo cuento Modelaron su adiós Va cabagando el mayor con su herida Y mientras más mortal el tajo es más debida Va cabagando sobre una palma escrita Y a la distancia de cien años Resucita Trotar sobre la espuma Seguido por un mar De negros en machete Y sin encadenar Ordena su corneta En el toque de adegüello Y a un siglo de distancia Entrona nuestra canción Y con gracia garganta Y con gracia garganta Canta, espanta, lejos la maldición Va cabagando El mayor con su herida Y mientras más mortal el tajo es más debida Va cabagando Sobre una palma escrita Y a la distancia de cien años Resucita Tengo una mesa Que me alimenta Que me alimenta Que a veces tiene Hasta de fiesta Más si tuviera Solo una araña Burlona Burlona en mi despensa Tendría la vergüenza ¿A qué más? Tengo zapatos Tengo camisa Tengo camisa Tengo sombrero Tengo hasta risa Más si tuviera En mi ropero Tengo Solo las perchas Solo las perchas vacías La vergüenza tendría ¿A qué más? Tengo billetes Como de octava clase Pero así viajo Contento de ir de viaje Pues para un viaje Me basta con mis piernas Viajo sin equipaje Más de una mano En lo oscuro Me conforta Y más de un paso Siento marchar conmigo Pero si no tuviera No importa Sé que hay muertos Que alumbran los caminos Tengo luz fría Y lavamanos Cables, botones Casi humanos Pero si fuera Ay, mi paisaje Solo de ruinas intensas Tendría la vergüenza ¿A qué más? Hay hombres que luchan Un día y son buenos Hay otros que luchan Un año y son mejores Hay quienes luchan Muchos años Y son muy buenos Pero hay los que luchan Toda la vida Esos son los imprescindibles Bertolt Brecht Sueño con serpientes Con serpientes de mar Con cierto mar Hay de serpientes Sueño yo Largas, transparentes Y en sus barrigas llevan Lo que puedan Arrebatarle al amor La mato y aparece Una mayor Como yo Más infierno En digestión No quepo en su boca Me trata de tragar Pero se atora Con un trébol De mi cien Creo que está loca Le doy de masticar Una paloma Y la enveneno De mi bien Ya mato y aparece Una mayor Con mucho más infierno En digestión Esta al fin me engulle Y mientras por su esófago Paseo Voy pensando En que vendrá Pero se destruye Cuando llego a su estómago Y planteo Con un verso Una verdad La mato y aparece Una mayor Con mucho más infierno En digestión La mato y aparece La mato y aparece Una mayor Chau La mato y aparece La mato y aparece Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En esta tierra, en este instante, y soy feliz porque soy gigante, amo a una mujer clara, que amo y me ama sin pedir nada, o casi nada, que no es lo mismo pero es igual. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Gracias por ver el video. 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 Y solamente, Tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad Quisiera preguntar, me urge tanto Que debiera decir que fronteras debo respetar Si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades? ¿Hasta dónde sabemos que escriban pues la historia, su historia Los hombres del Playa Girón Que escriban pues la historia, su historia Los hombres del Playa Girón ¡Gracias! 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 Sin descubrirme Sin dar conmigo No amar en seco con tanto dolor Es quizás la última verdad que queda en mi interior, bajo mi corazón No sé si fue que malgaste mi fe, en amor y sin porvenir Que no me queda ya ni un grano de sentir Yo sé que a nadie le interesa lo de otra gente Con sus tristezas Con sus tristezas Con sus tristezas Con sus tristezas Esta canción Es más que una canción Y un pretexto para sufrir Y más que mi vivir Y más que mi vivir Y más que mi sentir Esta canción Es la necesidad De agarrarme a la tierra al fin De que te veas en mí De que me vea en ti Yo sé que hay gente que me quiere Yo sé que hay gente que no me quiere Yo sé que hay gente que me quiere Y más que me quiere De que te veas en mí De que te veas en mí Yo digo que las estrellas le dan gracias a la noche Porque encima de otro coche no pueden lucir tan bellas Y digo que es culpa de ella, de la noche, el universo ¿Cuáles son culpables los versos de que haya noches y estrellas? Yo digo que no hay quien crezca más allá de lo que vale Y el tonto que no lo sabe es el que en Sanco se arresta Y digo que el que se presta para peón del veneno Es doble tonto y no quiero ser bailarín de su fiesta Yo digo que no hay talante más claro que el ir desnudo Pues cuando se tiene escudo, luego se quieren los guantes Y al que diga que me aguante, debajo de una sotana Le encaja una caravana de sentimientos De sentimientos De sentimientos gigantes Yo digo que no hay más canto que el que sale de la selva Y que será el que lo entienda fruto del árbol más alto Y digo que cuesta tanto Y que hay que cruzar la tundra Pero al final la penumbra Se hace arcoviris del canto Y que se hace arcoviris del canto Y que se hace arcoviris del canto En el claro de la luna Donde quiero ir a jugar Duerme la reina fortuna Que tendrá que madrugar Mi guardiana de la suerte Sueña cercada de flor Que me salvas de la muerte Con fortuna en el amor Sueña talismán querido Sueña mi abeja y su edad Sueña y si lo he merecido Sueña mi felicidad Sueña caballos herreros Sueñame viento del sol Sueña un tiempo de aguaceros En el valle de la luz Sueña lo que hago y no digo Sueña en plena libertad Sueña que hay días en que vivo Sueña lo que hay que callar Sueña lo que hay que casara Sueña lo que hay que acerir profunda Sueña lo que hay que mencionar Entre las luces más bellas duerme intranquilo mi amor Porque en su sueño de estrella mi paso en tierra es dolor Más si yo pudiera hacerle miel de abeja en vez de sal ¿A qué tentarle la suerte que valiera su soñar? Sueñeme pues cataclismo, sueñe golpe largo y sed Sueñe todos los abismos que de otra vida no sé Sueñe lo que hago y no digo Sueñe en plena libertad Sueñe que hay días en que vivo Sueñe lo que hay que callar Sueñe la talla del día Del día que fui del que soy Que de mañana alma mía Lo tengo soñado hoy Sueñe la talla del día Del día que fui del que soy Que el de mañana alma mía Lo tengo soñado hoy Sueñe la talla del día 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 Música Allí amé a una mujer terrible Llorando por el humo siempre eterno De aquella ciudad acorralada por símbolos de invierno Música Allí aprendí a quitar con piel el frío Y a echar luego mi cuerpo a la llovizna En manos de la niebla dura y blanca En calles del enigma Música Eso no está muerto, no me lo mataron Ni con la distancia, ni con el vil soldado Eso no está muerto, no me lo mataron Ni con la distancia, ni con el vil soldado Allí entre los cerros tuve amigo Que entre bombas de humo eran hermanos Allí yo tuve más de cuatro cosas Que siempre he deseado Allí nuestra canción se hizo pequeña Entre la multitud desesperada Un poderoso canto de la tierra Era quien más cantaba Eso no está muerto, no me lo mataron Ni con la distancia, ni con el vil soldado Eso no está muerto, no me lo mataron Ni con la distancia, ni con el vil soldado Hasta allí me siguió como una sombra El rostro del que ya no se veía Y en el oído me susurró la muerte Que ya aparecería Allí yo tuve un odio, una vergüenza Niños mendigos de la madrugada Y el deseo de cambiar cada cuerda Por un saco de balas Eso no está muerto, no me lo mataron Ni con la distancia, ni con el vil soldado Eso no está muerto, no me lo mataron Ni con la distancia, ni con el vil soldado Eso no está muerto, no me lo mataron Ni con la distancia, ni con el vil soldado Eso no está muerto, no me lo mataron Ni con la distancia, ni con el vil soldado Ni con la distancia, ni con el vil soldado Días y flores Si me levanto temprano Fresco y curado Claro y feliz Y te digo voy al bosque Para aliviarme de ti Sabe que dentro tengo un tesoro Que me llega a la raíz Si luego vuelvo cargado Con muchas flores Mucho color Y te las pongo en la risa En la ternura Y en la voz Es que he mojado en flor mi camisa Para teñir su sudor Pero si un día me demoro No te impacientes Yo volveré más tarde Será que la más profunda alegría Me habrá seguido la rabia ese día La rabia simple del hombre silvestre La rabia bomba La rabia de muerte La rabia imperio Asesino de niños La rabia se me ha podrido el cariño La rabia madre por Dios tengo frío La rabia es mío Eso es mío Solo mío La rabia bebo Pero no me mojo La rabia miedo A perder el manojo La rabia hijo Zapatos de tierra La rabia Dame o te amo La guerra La rabia La rabia todo tiene su momento La rabia el grito se lo lleva el viento La rabia el oro sobre la conciencia La rabia coño paciencia, paciencia La rabia es mi vocación Si hay días que vuelvo cansado Sucio de tiempo Sin para amor Es que regreso del mundo No del bosque No del sol En esos días Compañera Ponte alma nueva Para mi más bella flor La rabia es mío ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.